Con dominio alterno para tuneros y cienfogueros transcurrían los primeros 30 minutos del primer tiempo de la cuarta jornada competitiva del torneo clausura, cuando a los 33 minutos el delantero del balcón del oriente cubano, Juan Andreo Milanés, en un contragolpe con superioridad numérica, anotaba la primera diana tunera y del desafío. De vuelta al tiempo complementario a los 48 minutos, el defensa izquierdo de los marineros, Hazael Herrera, conseguía igualar el partido a un gol. El abrazo duró más de 20 minutos, hasta que el delantero tunero, Darío Pons Hernández, puso arriba a su equipo 2 a 1. Tres minutos más tarde, sin tiempo para la recuperación de la defensa de los marineros, el refuerzo al dinero, Cristian Valiente, conseguía el tercer gol tunero. Los del oriente continuaron a la carga y sin dar tregua a sus rivales, con mayor tiempo en posición del balón, a los 88 minutos, el delantero Rafael Rosabal, anotaba el cuarto gol de los visitantes. Suficiente para la primera victoria de los de esa provincia oriental en el torneo clausura. Aunque los marineros fueron perseverantes en los ataques, no fue hasta el 90 minutos más tres que el delantero de la perla del sur. Doris Rajadel anotó el segundo gol de su equipo para perder 4 a 2. Al término del desafío, los directores técnicos dieron sus consideraciones del enfrentamiento. Un partido trabajado, complicado, pero supimos sufrir y supimos aprovechar los contraataques nuestros y alguna salida de balón, que cada vez que llegábamos con balones jugados desde el fondo pudimos concretar y gracias a ello ganamos el partido. Las Tunas, un equipo que se paró bien atrás para los contraataques, le salieron bien. Nosotros llegamos, tuvimos opciones de gole y si el que no anota no gana. Los marineros enfrentan el próximo fin de semana al equipo de Santiago de Cuba en tierras indómicas y tienen solo 4 puntos en igual cifra de presentaciones, con dos derrotas, una sonrisa y un empate, por lo que no pueden darse el lujo de seguir saliendo terreno. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.